hola hola estimados amigos de práctica test que grato volver a reencontrarnos acá en medio de la plataforma saludar los nombres de todo el equipo de práctica test estamos muy contentos de poder volver a repasar el libro del nuevo conductor en este caso el libro nuevo conductor postulantes a la licencia clase b cuál es el tema de hoy el tema de hoy es un tema pero demasiado demasiado importante y trata de el artículo 148 al 150 relacionado con la velocidad de la ley de tránsito ese es el tema que vamos a ver hoy día voy compartiendo de inmediato la pantalla para que no perdamos tiempo en lo que vamos a revisar hoy día mientras aparece en el aparato tecnológico que tenemos por acá tengo un retorno acá le está apareciendo parte de la normativa de los artículos antes mencionados con la ley 18.290 y por acá tengo a los participantes que se han conectado hay muchos muchos participantes así que si no nos saluda todos ya ahí voy a hacer algo generalizado saludo a alexa ana orellana anabel andrés tenemos dos andrés alexis y fika a carolina a claudio a javi a javiera javiera soto janet a jaime a laura a karen leslie luz michel sebastián debería ser solange y joselly y todos los demás que están conectados saludarles nombre del equipo de práctica test ya comenzamos importantísimo nosotros conocer parte de lo que nos refiere a la velocidad si bien hoy en día hay muchos conductores que cuando no tienen un letrero llamamos una señal de restricción reglamentaria lamentablemente creen o piensan muchos que se puede conducir a cualquier velocidad que es lo que nos dice la normativa vigente de acuerdo a la ley 18.290 y la modificación que hubo en el año 2018 del día 4 de agosto del año 2018 que antiguamente se podía conducir como límite de velocidad hasta 60 kilómetros por hora en la zona urbana hoy en día son 50 kilómetros por hora y en las zonas rurales dependiendo de las pistas de circulación en las cuales vaya nos van diciendo que son 100 o 120 kilómetros por hora como límite cuando sabemos que voy en una zona urbana o una zona rural es muy importante diferenciar los lugares específicos los cuales voy conduciendo porque muchos pueden aprenderse la normativa pero en el momento de ir en la práctica en la conducción debemos identificar con claridad si estoy conduciendo en una zona urbana o en una zona rural cómo identifico cuando voy en un camino relacionado mire cuando dice camino voy a ir con el mouse acá en esta parte dice camino cierto cuando dice camino la ley en el artículo 2 me relaciona camino con que hay una verma habiendo una verma de al costado ya de derecho izquierdo pero estamos hablando del costado derecho si tengo verma es porque estoy en una zona rural también puedo tener verma en autopistas o en carreteras y también me autorizan a 100 o 120 kilómetros por hora dependiendo de las pistas de circulación eso sí también es importante decir que cuando tengo una señal de restricción que no sean estos límites ya sea 60 80 tengo que respetar aquella que está señalizada en el lugar indicado ya partamos por esa base primero tenemos que saber qué qué significa velocidad la velocidad es la distancia que recorre un vehículo en una determinada unidad de tiempo cierto y para ello también tenemos que saber que parte del peligro parte de la advertencia de la vía pública es la velocidad uno de los siniestros mayores tanto como el alcohol a drogas estupefacientes es la velocidad entonces vamos a ir inmediatamente con un videito que les tengo preparado para ustedes donde cambió de 60 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora el año 2018 por un tema muy complejo que a veces nos impacta este vídeo pero nos sirve de mucho cuando tomamos la relación de ello vamos a ver inmediatamente el vídeo que tenemos preparado para hoy en los últimos 10 años han muerto más de 4000 personas por conductores que manejan a exceso de velocidad se ha derramado demasiada sangre es por esto que invitamos a familiares de víctimas de atropello a que hicieran un pacto con todo chile un pacto de sangre donde nosotros creamos con nuestra sangre señales de tránsito de la nueva ley de velocidad urbana y que ustedes respetan el límite de velocidad y así dejamos de derramarla un pacto muy difícil para nosotros que tenemos que volver a vivir el duelo pero muy fácil de cumplir para ustedes chile lo hacemos todos con hacer gobierno de chile ya bueno importantísimo esto que hemos visto que va relacionado con la gente que usted puede ver en el vídeo esos son los afectados que manifiestan su testimonio de la pérdida de la vida de un ser querido y eso conlleva a un impacto que es una de las formas también de poder transmitir la responsabilidad que debemos tener los conductores al conducir en la vía pública tener una licencia de conducir en sus manos es una responsabilidad muy importante ya no es un derecho tener una licencia sino que es parte de lo que ustedes han logrado por lo tanto hoy día tienen que tomarlo con mucha responsabilidad decíamos que hoy día nos toca este tema tan importante y queremos irnos al libro del nuevo conductor donde parte la educación vial con la velocidad aproximadamente si usted tiene el libro en su casa en sus manos o en algún lugar independiente que lo tenga o no nosotros lo vamos a ir repasando desde la página 113 en donde nos habla de la velocidad para que nosotros podamos comprender y captar el concepto de la velocidad los voy a invitar siguiente a una diapositiva antes que vamos a revisar el libro nuevo conductor la ley de tránsito 18.290 en los artículos 148 al 150 nos habla pero claramente de la velocidad indicando lo que es la distancia que va a recorrer un vehículo en una determinada unidad de tiempo en nuestro país la velocidad se mide en kilómetros por hora por eso es importante saber y siempre ir verificando nuestro velocímetro en la conducción ya sea tanto para cambiarnos de pista para ir en la distancia que tenemos que ir del vehículo que me antecede ir siempre tres segundos del vehículo que me antecede como también cuando estoy paralizado mi vehículo manteniendo la distancia de seguridad con el vehículo que me antecede viendo los neumáticos traseros acá tenemos un ejemplo de lo que es la velocidad tenemos tres tipos de velocidades para poder identificar y poder comprender porque hoy día el libro del nuevo conductor ya viene su cambio y el cambio no necesariamente vamos a estudiar esto sino que mucho más los tipos de velocidades que tenemos vendrían siendo tres velocidad razonable y prudente que es la que usted está viendo en pantalla la velocidad reducida y la velocidad excesiva si puedo comprender estos tres tipos de conceptos de velocidad voy a poder ser un muy buen conductor en el momento de planificar mi viaje y conducir con responsabilidad aquí trata la número uno la velocidad razonable y prudente tiene el concepto de aquella que permite al conductor como usted lo puede ver con las letras rojas mantener el control físico del vehículo en todo momento con el objetivo de evitar accidentes ese es el objetivo principal de la velocidad razonable y prudente evitar siniestro de tránsito usted me podría decir y cuál es el número de la velocidad razonable y prudente y la verdad que esta no es numérica sino que es aquella que pueda controlar el vehículo en las circunstancias anómalas muchas veces que vaya conduciendo como lluvia, como nieve, como hielo, como nieblina entonces al fin y al cabo puedo comprender que no es la velocidad numérica que me está saliendo en la vía pública en una señal visible reglamentaria de restricción o la velocidad que tengo como límite que la podíamos ver al principio de la clase donde nos decía zona urbana 50 km por hora zona rural 100 o 120 km por hora dependiendo de las pistas de circulación esto va mucho más allá de los límites de velocidad es una velocidad que tengo que controlar dependiendo el lugar donde voy circulando ya sea en una autopista ya sea en una zona urbana en una zona rural o ya sea inclusive la oscuridad o lo sinuoso que esté la vía pública para que la velocidad sea razonable y prudente debo considerar los siguientes conceptos los aspectos generales las condiciones del tránsito los riesgos y peligros presentes y posibles otro aspecto particular es la vía de tránsito que estoy circulando el tránsito peatonal que puede haber las señales y demarcaciones el estado que se encuentra la calzada por la cual voy a circular y también el diseño y tipo de construcción recuerde que muchas veces la calzada antiguamente era de adoquine y ahí lamentablemente cuando se frenaba con el pavimento resbaladizo se multiplicaba tanto como el frenado y la distancia total de detención ¿Qué tengo que considerar también? la visibilidad que tengo la proyección de sombras de árboles que a veces dificulta en la conducción el reflejo solar los vehículos que están estacionados al costado derecho que es lo principal que dice la ley que debemos estacionar al costado derecho en la dirección del tránsito como también a veces pueden haber vehículos estacionados al costado izquierdo si la señal lo autoriza la condición de día y de noche y otra muy importante las condiciones atmosféricas también tengo que fijarme de mi vehículo mi vehículo para que pueda conducir a una velocidad razonable y prudente tengo que fijarme en las condiciones mecánicas generales elementos de seguridad activa y elementos de seguridad pasiva el uso adecuado del vehículo ¿cuáles son los elementos de seguridad activa? son aquellos que me ayudan a no tener un siniestro de tránsito como por ejemplo los neumáticos del vehículo los neumáticos del vehículo tienen que estar en buenas condiciones el milimetraje mínimo que pide la autoridad y que nos habla el libro El Nuevo Conductor son 1,6 milímetros de la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos y muchos más de acuerdo a la seguridad activa que nos ayudan a no tener un siniestro de tránsito y de acuerdo a la seguridad pasiva estamos hablando de lo que nos va a ayudar a que no sea tan grave aparte del impacto que haya sido el siniestro de tránsito que nos lleve a más gravedad las heridas de acuerdo al ser humano a la persona como por ejemplo el cinturón de seguridad el airbag el apoyo a cabeza y todo lo que me pueda bajar la gravedad de acuerdo al siniestro que se ha cometido para que también sea una velocidad razonable y prudente debo considerar las condiciones físicas y psíquicas del conductor conocimiento de las normas del tránsito y la habilidad para maniobrar el vehículo se dan cuenta que acá tengo dos temas prácticos y un tema teórico condiciones físicas va por un tema práctico conocimiento de las normas del tránsito va por un tema teórico pero tengo que practicarlo y la habilidad es práctica de acuerdo a la psicometría que nos realizan como prueba cuando vamos a sacar nuestra licencia de conducir eso sería de acuerdo a la velocidad razonable y prudente si quiero aprender el concepto de la velocidad reducida es aquella que me permite como conductor detener mi vehículo en un tiempo determinado posible para no tener un impacto de acuerdo a esta ley debe ser usada en los siguientes casos cuando sea necesario cuando ingreso a un cruce de calle o camino cuando me aproximo a una curva cuando me aproximo a la cumbre de una cuesta o cuando hay un camino angosto o sinoso acá están los límites de velocidad de acuerdo a la normativa 50 kilómetros por hora en la zona urbana a todos los vehículos que usted puede ver en pantalla ya sea menor de 3860 kilos o mayor de 3860 kilos teniendo más o menos de 17 asientos también motocicletas buses camiones y transporte escolar aquí hablamos en lo general a lo mejor no tenemos para qué aprendernos esto pero sí los 50 kilómetros por hora son para todos los vehículos en la zona urbana esto está de acuerdo a la legalidad del tránsito ley 18.290 recuerde para los que se están incorporando hace poquito los saludamos en nombre del equipo de práctica test y decirle que hoy día estamos viendo un tema pero muy importante que está de acuerdo a las velocidades que debemos emplear nosotros los conductores vamos a las velocidades máximas de la zona rural acá lamentablemente muchos tienen error en las respuestas cuando les toca el examen teórico si bien es cierto nosotros los conductores clase B porque acá está la legalidad para todos los conductores también los que conducen vehículos pesados como buses camiones transporte escolar o mayores de 17 asientos pero lo que nosotros debemos grabarnos como conductores clase B para quien está destinada a la clase hoy día son los primeros dos conceptos de velocidades 100 kilómetros por hora y 120 kilómetros por hora son los límites en la zona rural ahora cualquiera me podría preguntar profe pero si tengo 80 kilómetros por hora que me señala la vía el que hay que respetar son los 80 kilómetros por hora estas señales como límite son legales en caso de que no hubiera señal de tránsito de restricción de velocidad 100 kilómetros por hora en caminos con una pista de circulación por cada sentido una pista y 120 kilómetros por hora cuando hayan dos o más pistas de circulación pero en el mismo sentido del tránsito esto es para vehículos livianos cuando la ley nos habla de vehículos livianos nos habla de vehículos menores de 3860 kilos vamos con la siguiente la velocidad excesiva que sería el tercer concepto o significado de la velocidad es aquella que va a sobrepasar los límites máximos de velocidad que están permitidos y señalados en el artículo 150 de la ley 18.290 hay una cosa importante acá a muchas personas se les puede preguntar ¿qué es para usted una velocidad excesiva? muchos dirán 150 kilómetros por hora 180 kilómetros por hora 200 kilómetros por hora la verdad que aparte de tener razón si bien es cierto son velocidades excesivas la que le acabo de mencionar pero una velocidad excesiva de acuerdo a los conceptos puede ser hasta 40 kilómetros por hora en una zona de escuela donde el límite de velocidad en la zona de escuela cuando los en los establecimientos los alumnos están saliendo e ingresando al establecimiento educacional el límite es 30 kilómetros por hora y si usted conduce a 40 ya está infringiendo la ley y está sobrepasando los límites máximos de velocidad por lo tanto ahí ya sería un concepto de velocidad excesiva se da cuenta no necesariamente es una velocidad numérica alta sino que es cuando sobrepaso los límites que están permitidos en el lugar específico ya para esto también tenemos que tener claro que la distancia de reacción es una de las partes muy importantes para ello en qué sentido que la distancia de reacción es del conductor y esta va a aumentar cuando la velocidad aumenta la distancia de reacción nos dice ahí en la pantalla que es la que recorre el vehículo desde que el conductor aprecia el peligro saca el pie del acelerador desacelera y alcanza el pedal del freno o sea hay tres pasos que deberíamos tenerlo claro cuando nos pregunten en una posible pregunta de examen con acepto ¿cuál es la distancia de reacción? primero saber que es del conductor no es del vehículo ni de la calzada la distancia de reacción muchos le llaman que es un tiempo muerto porque el vehículo no frena sino que mantiene la misma velocidad con la cual traía no tiene disminución de velocidad porque todavía no se presiona el pedal del freno entonces cuando usted le pregunten ¿quién se desplaza más? ¿un vehículo pesado en la distancia de reacción o un vehículo liviano? ¿qué es lo que va a responder usted? a ver voy al chat hay muchos que ya se saben esta respuesta a ver ¿nos pueden responder nuestros amigos del chat? ¿quién se desplaza más? ¿un camión cargado o un vehículo liviano en la distancia de reacción? vamos a echar una miradita a ver tenemos a camión nos dice Michelle David nos dice un camión pesado liviano nos dice Solange a ver vamos ¿quién se desplaza más? esa es la pregunta me vuelven a preguntar en una distancia de reacción ¿un camión cargado o un vehículo liviano? ¿quién se desplaza más? ¿quién tiene más distancia de desplazamiento? aprovechamos de saludar a Alexa vehículo liviano dice Laura Karen Lillo aprovechamos de saludar a Ana Anabel Andrés Alexis Arelis Carolina David Félix son alumnos nuevos Catalina Javi Javiera Janet Jaime Laura Leslie Luz Michelle Sebastián Sergio Solange Jimena Jocelyn y todos los demás que están conectados voy a echar nuevamente Janet nos dice liviano Andrés Alexi nos dice el vehículo liviano ya aquí quiero explicarles bien qué bueno que le hice la pregunta piensen que la distancia de reacción no es la distancia de frenado la distancia de reacción tal como dice aquí abajo comienza desde que el conductor aprecia el peligro punto uno dos saca el pie del acelerador punto tres recién presiona el freno o sea quien se desplaza más ambos iguales ambos porque pongamos un ejemplo un camión cargado a 60 kilómetros por hora ya el conductor percibe el peligro saca el pie del acelerador presiona el freno eso fue la distancia de reacción cuánto se demoró cuánto se desplazó 6 por 3 18 aproximado cierto vamos con el vehículo liviano el conductor percibe el peligro va a los mismos 60 kilómetros por hora saca el pie del acelerador y presiona el freno cuánto se desplazó 6 por 3 18 se desplazó 18 metros lo mismo entonces no hay variedad en la distancia de reacción porque recuerden que el que reacciona es el conductor no tiene nada que ver si un vehículo es más pesado o un vehículo es más liviano ¿dónde le creería esa respuesta? cuando después que presiono el pedal del freno se desplaza el vehículo y esa distancia se llama distancia de frenado no se llama distancia de reacción la distancia de frenado es desde que el conductor presiona el freno hasta que se detiene por completo el vehículo por lo tanto ahí sí que participan las variantes de vehículo pesado vehículo liviano velocidad estado de la calzada pavimento resbaladizo etcétera ¿se entiende ahora cierto? alguien que por último me ponga un dedito que se entendió que no es lo mismo la distancia de reacción que la distancia de frenado en la distancia de reacción todos se desplazan de la misma forma en el mismo el mismo metraje porque no tiene nada que ver un vehículo con el otro sino que la reacción es del conductor perdón vamos vamos acá vamos acá anterior ahí ha mosqueado tiempo reacción es un segundo como promedio en este lapso el vehículo se desplaza a la misma velocidad que traía ¿se dan cuenta? la de frenado o frenaje es la que recorre el vehículo desde que se inicia la presión del freno hasta que se logra detener y después de esto se toma la distancia de reacción más la distancia de frenado y eso le va a dar la distancia total para detenerse si la reacción fueron 14 metros y en el frenado fueron 16 metros el total van a ser 30 metros siempre separe las distancias de desplazamiento reacción y frenado consecuencia un choque frontal a 30 kilómetros por hora produce un impacto sobre las personas equivalente a la caída de un segundo piso y un siniestro similar a 70 kilómetros por hora es tan violento como caer de un séptimo piso muy pero muy bien entonces vamos ahora a la lectura que tenemos como plataforma en el área urbana y también en la rural los vehículos no pueden o no deben circular a más de 30 kilómetros por hora en la zona de escuela en los horarios de entrar y salir a clases ¿cuál es nuestro propio límite de velocidad? si todos respetan los límites de velocidad salvarían muchas vidas ella debe ser siempre la razonable y prudente ¿se acuerdan o no? por eso es importante saber los conceptos legales ya los tiene usted como conocimiento entonces ahora cuando leemos el libro lo podemos entender dice que para salvar muchas vidas nosotros debemos circular siempre a una velocidad razonable y prudente aquí explica un poco el concepto dice esto es nunca superior a aquella a la cual el conductor puede mantener el control de su vehículo y detenerlo dentro de una distancia que esté al alcance de su vista ante cualquier obstáculo o imprevisto otra pregunta que nos hace el libro el nuevo conductor nos dice en todas las vías la velocidad máxima es la misma las velocidades máximas permitidas varían según se trate de un área urbana o rural así como también según el tipo de vehículo ¿se acuerdan cierto? cuando son vehículos livianos zona rural 100 o 120 vehículos pesados 90 más de 17 a 190 buses buses y camiones 90 transporte escolar 90 estamos hablando zona rural y el único que puede hasta 100 es un vehículo interurbano bus interurbano vamos con otra pregunta ¿cuál es la velocidad máxima permitida en zonas urbanas? en zonas urbanas la velocidad máxima permitida es de 50 km por hora para vehículos livianos como autobuses como autobuses o motocicletas para buses y camiones y vehículos de transporte escolar el límite también es 50 km por hora estamos hablando de urbano ¿cuál es la velocidad máxima permitida en zonas no urbanas? en zonas no urbanas y cuando la calzada tiene sólo una pista por sentido la velocidad máxima permitida a los vehículos es de 100 km por hora a los livianos menores de 3860 kg cuando hayan dos o más pistas en el mismo sentido este límite aumentará a 120 km por hora en todo caso los buses camiones y vehículos de transporte escolar no deberán superar los 90 km por hora ni los buses interurbanos a más de 100 km por hora ¿pueden variar los límites de velocidad? no obstante la autoridad puede modificar los límites antes indicados en determinadas vías instalando las señales correspondientes señales reglamentarias de restricción en las siguientes situaciones o lugares se debe reducir obligatoriamente la velocidad por el mayor riesgo de siniestro atención con esto que son posibles preguntas de la CONACER hágase usted la pregunta ¿cuándo debo disminuir reducir la velocidad obligatoriamente para no concurrir en un riesgo en zonas densamente pobladas cuando la visibilidad esté reducida por el mal tiempo o escasa iluminación al aproximarse o ingresar a una curva al aproximarse a la cima de una cuesta al conducir por un camino angosto o sinuoso cuando exista riesgo de quedar cegado por cambios de iluminación o al cruzarse con otro vehículo en una carretera estrecha cuando el pavimento esté resbaladizo cuando se acerque a un vehículo de locomoción colectiva o de transporte escolar que se haya detenido para tomar o dejar pasajero en este último caso usted debe detenerse si es necesario ¿por qué? porque recuerde que hay pasajeros o peatones que ya han bajado del bus o del transporte escolar que pasan por delante de los vehículos entonces hay que tener mucho cuidado cuando se aproxime a niños que estén en la calzada o cerca de ella y en especial cuando circulemos por plazas o cerca de juegos infantiles usted debe reducir su velocidad a no más de 30 kilómetros por hora cuando circule por las afueras de un colegio durante las horas de entrada o salida de clase cuando se acerque a animales que caminan por la carretera o por los caminos al pasar por un lugar en el que estén llevando a cabo trabajos en la vía al pasar por un lugar en el que se hayan producido siniestros de tránsitos usted debe reducir su velocidad a lo indicado en las señales mientras se encuentre en una zona de tránsito calmado algunas otras reglas de velocidad una velocidad adecuada significa que usted en situaciones arriesgadas va lo suficientemente lento como para poder dar preferencia a otros aunque las normas no se lo exijan usted nunca debe colisionar se da cuenta que no es llegar tampoco y conducir lento imagínese usted y yo vamos a 50 kilómetros por hora por una autopista nos van a tocar toda la bocina ¿cierto? nos van a aparte tocar la bocina unas barbaridades que nos van a decir nos van a tratar bien cuando tenga obligación de ceder el paso reduzca la velocidad con tiempo no lo haga ya cuando esté precipitando el ceder el paso hasta detenerse si fuera necesario para que los demás comprendan claramente que usted va a darle la preferencia no olvide que debe adaptar su velocidad a las condiciones reinantes en cuanto al pavimento al clima a la visibilidad al estado del vehículo a su carga y la intensidad del tránsito reduzca la velocidad ante la visibilidad cambiante por la luz y sombra en calles arboladas o días soleados lo mismo que vimos las diapositivas esta condición dificulta la percepción de otros usuarios de la vía así como el cálculo de distancia peligros ocultos usted tiene que poder detenerse ante cualquier obstáculo imaginable como conductor cuente siempre con que pueda haber alguien o algo detrás de un auto estacionado detrás de un arbusto o después de alguna próxima curva esta es una capacidad que hay que entrenar de acuerdo a cómo se vayan dando las situaciones en la conducción ya es bueno que usted también vaya practicando y adquiriendo experiencia nuestras limitaciones dice debemos nosotros no debemos conducir nunca a una velocidad tal que le impida controlar el vehículo gran parte de los conductores creen ser muy hábiles de lo que en realidad son y por lo tanto conducen a una velocidad mayor que aquella que su capacidad le permite a ver quiero quiero expresarme acá lo que está explicando acá de nuestras limitaciones que cuando comience a conducir no lo haga una velocidad tan alta primero vaya adecuándose acostumbrándose a maniobrar el vehículo tome confianza primero no llegue y conduzca creyendo a lo mejor haber tenido mucha experiencia porque cuando llegue el momento del peligro hay que tomar buena decisión y eso se adquiere con la experiencia en la conductor alguien me pregunta me dice ¿cuándo será un conductor? ¿cuándo sabe uno que ya tiene experiencia? bueno cada uno tiene que irse autocriticando pero si usted me pregunta a mí de acuerdo a los conocimientos legales ya teniendo dos años de experiencia recién podría postular a una licencia de conducir profesional y yo creo que esa es una de las formas muy rápidas y captables del ministerio de transporte muchos siniestros dice en carretera ocurren en solitario esto es sin que hayan participación de algún otro vehículo o de algún otro peato vamos inmediatamente a ver otro videíto que tenemos que habla del tema de los testimonios que lamentablemente debemos escuchar siempre que pasemos la materia de velocidad porque nos ayuda en la parte aquí está nos ayuda en la parte conocimiento e impacto del ser humano bueno Emilia era nuestra hija tenía nueve meses Soraya es nuestra hija Arturo un diseñador Rayuna era una niña de cuatro años un asesino al volante con alcohol mi hija muere por el impacto y el efecto látigo ese efecto látigo quizás no habría sido tan terrible si no hubiera ido a la velocidad que él estaba el vehículo que se la llevó por delante no respetó las señales fue atropellado por un hombre exceso de velocidad se dio la fuga y le quitó la vida a Rayna yo creo que el vacío que dejan enorme y te acompaña durante toda la vida y que nos mató a todos porque nuestra vida nunca nunca va a ser la misma tu hija que estaba bien una persona sana con proyectos es imposible quitarse el dolor cuando un hijo se va pero la combinación de velocidad y alcohol es un arma mortal la persona que maneja un vehículo tiene que tener la conciencia de que es como quien usa un arma y el exceso de velocidad es una imprudencia sin duda alguna porque responsablemente yo decido tomar y manejar responsablemente yo decido acelerar el vehículo la persona con exceso de velocidad igual que la persona con alcohol no discrimina mata a mi me encantaría pensar que son accidentes pero no lo son son imprudencias no más muertos es fuerte pero es la verdad no más muertos no más familias sufriendo o sea si te dicen a 40 y tú vas a 60 lo más probable es que ocurra algo terrible conducir a exceso de velocidad no es un accidente es una decisión tolerancia cero al exceso de velocidad ay 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 muchachos y muchachas que fuerte este video que pena por las familias dolientes que quedan después de todas estas complicaciones de alguien que no respeta la velocidad no respeta su misma integridad cuando se pone a beber alcohol conduce con alcohol en la sangre o con droga o estupefaciente si se dan cuenta la mayoría de los de los dolientes de los seres que están dolientes y por supuesto van las condolencias para ellos que se la han dado bastante tiempo si se dan cuenta ellos aparecen con un letrero un cartel de la velocidad que lamentablemente fue el impacto o el momento en que la velocidad a esa velocidad iba en el momento del siniestro de tránsito entonces nosotros debemos aprender de todas estas cosas y por eso es importante cada vez que tenemos una educación vial como la que estamos viendo hoy en día en las plataformas de práctica test es importante también aparte de llegar al conocimiento procurar un poquito llegar al sentimiento y a los corazones y así a veces les queda grabado esto y lo piensan más unas dos veces a lo mejor antes de llegar y aumentar la velocidad cuando ya tengan su licencia en sus manos si bien es cierto toda esta materia a nosotros nos sirve bastante cuando vamos a dar el examen y la conocer pero aparte de eso nosotros vamos mucho más allá con las plataformas que tenemos de práctica test es que el conductor salga capacitado para su vida no no solamente capacitado para el día que le den su licencia de conducir que por ciento la mayoría 95% de los alumnos que están con nosotros nos hablan las estadísticas que aprueban el examen cuando siguen todas las normas de estudio todas las plataformas y los contenidos pero también es importante para la vida del ser humano tener una buena conducción ya estimados amigos vamos a seguir nos queda poquito tiempo vamos a seguir con lo que nos conlleva para que vamos después a algunas preguntas y respuestas para ver cómo ha sido para ustedes la clase de hoy vamos con el vehículo que nos dice siempre de acuerdo a la velocidad dice la conducción varía de un automóvil a otro por eso es importante que usted conduzca con una calma un vehículo que le hayan prestado y que no conozca bien esto se trata esto es un tema de conocimiento la carretera dice usted tiene que adaptar su velocidad a las condiciones y aspectos de la carretera en un camino de ripio o gravilla la distancia de frenado es significativamente mayor que en una carretera que está asfaltada el asfalto mojado es más resbaladizo que el seco mire siempre hacia adelante lo más adelante que pueda para ver con anticipación las curvas u otros peligros se acuerda que siempre cuando nos tocan los sentidos del ser humano nos dicen que la vista tiene una recogida información de un 85% y tenemos que procurar ver directa y periféricamente primero vemos periféricamente ¿cierto? pero cuando llega el momento tenemos que directamente ver los lugares que nos convienen disminuya con tiempo la velocidad aprenda a leer en la carretera y aquí nos está hablando de leer de lectura en lo que se llama letras ortográficas aquí lo que está diciendo que aprendamos a leer en la carretera por ejemplo aquí viene un tip para ustedes cuando estén en la vía pública y vean un letrero que es color amarillo es de advertencia o peligro cuando vean un color naranjo es de advertencia o peligro pero es no es permanente es provisorio puede ser desvío hombres trabajando y en algún momento lo sacan no es permanente es provisorio cuando es naranjo cuando es amarillo es permanente cuando vean una señal de tránsito color azul o verde para hacerlo generalizado es de autopista o carretera y tienen relación con los destinos todo lo que conlleva a la ruta o los destinos pero cuando vean una señal de tránsito que tiene color rojo ahí preocúpense un poquito más de la anterior sin desmerecerla preocúpense ¿por qué? porque son reglamentarias y las reglamentarias tengo que sí o sí respetarlas de hecho las informativas de color verde o azul la palabra lo dice me informan las de advertencia o peligro las amarillas de color naranjo me advierten un peligro que lógico que tengo que poner atención pero las que son de color rojo que tengan una orla roja o que sean circulares me están indicando de que tengo que tener mucho cuidado porque están de acuerdo al reglamento ya son reglamentarias de prioridad prohibición restricción obligación y autorización y así podemos aprender a leer se da cuenta que en una parte ortográfica lo que me están diciendo acá que tengo que aprender a leer desde lejos ver los colores aprenderme las señales y con eso voy aprendiendo a leer la vía pública las demarcaciones línea continua línea descontinua cuando me puedo cambiar de pista cuando no puedo hacerlo cuando viene una salida autopista cuando viene un ingreso para que también tenga que tener mucho cuidado con los flujos convergentes cuando entran vehículos eso es lo que me está diciendo acá que tengo que aprender a leer en la carretera de modo que descubra los peligros por ejemplo las curvas los cambios derrazantes los charcos de agua etcétera disminuya su velocidad antes de llegar a una curva una vez que esté en ella no deje que el vehículo marche por su propia inercia acelere un poquito gradualmente para retomar la velocidad al salir de la curva ya vamos a quedar con este tema de las velocidades los encuentros y adelantamientos los vamos a dejar para la próxima semana miren si usted va en concurrencia o va revisando el libro el nuevo conductor todo esto pudimos ver con su máxima expresión hoy día todo esto página 114 113 114 115 las limitaciones que tenemos el vehículo la carretera se dan cuenta y quedamos para comenzar la próxima semana en los encuentros y adelantamiento ya página 117 ahí vamos a comenzar el próximo lunes es un repaso ahora vamos a ir a la plataforma para que podamos hacer algunos ejercicios con ustedes así que aquí los invito a todos a que se atrevan y hagamos un test en conjunto normas de circulación vamos con la pregunta número 1 que dice la luz verde del semáforo indica hoy que fácil paso precaución detención o prevención Andrés nos dice letra A Michelle Solange Javier David Annabelle Janet no nos podemos equivocar acá paso vamos con la número 2 en un cruce ferroviario cuál afirmación es falsa tenemos que buscar la falsa la A nos dice ninguna de las mencionadas es falsa B no se detenga su vehículo después de este que no debo detener el vehículo después de el cruce ferroviario no adelante a menos de 200 metros de él D no estacione a menos de 20 metros de él a ver todos nos dicen que la letra A ninguna ninguna las mencionaba ¿cierto? ninguna Michelle David Ana Luz ninguna correcta porque las demás son todas verdaderas aquí nos explica el tiro no me tengo que detener después que paso no ya lo pasé tengo que detenerme antes letra C no adelanto a menos de 200 metros la ley dice no puedo adelantar a menos de 200 metros de un cruce ferroviario no estacionar a 20 metros de uno no puedo estacionar a 20 metros de un cruce ferroviario vamos con la número 3 ¿quién debe ceder el paso en esta situación que se ve en la imagen? letra A el conductor que más adelante se acerca al cruce letra B el conductor del vehículo rojo que pretende virar a la izquierda letra C el conductor del vehículo amarillo que se aproxima al cruce por la derecha Jocelyn nos dice letra B el conductor del vehículo rojo que pretende virar a la izquierda Solange de la misma forma Michelle Janet Javiera David todos van con la letra B Laura también letra B estoy mirando a ver ya es lo correcto ¿cierto? pero les voy a hacer otra pregunta para todos los expertos porque hay muchos que dicen no si me la sé a lo mejor no respondo pero aquí responden los expertos a ver secuencia ¿quién pasa primero segundo y tercero? ¿el rojo el azul o el amarillo? en la pantalla se logra ver que el vehículo rojo mira a la izquierda que el vehículo azul va en recta y el vehículo amarillo va en recta ¿quién pasa primero segundo y tercero? pongan al tiro los tres David nos dice el amarillo yo sé ni el amarillo pero quiero los tres la secuencia Leslie nos dice amarillo azul rojo Solange amarillo azul rojo Regina dice amarillo azul rojo Andrés igual forma amarillo azul rojo David amarillo azul rojo ya están todos bien primero el amarillo porque va a la derecha del azul ¿cierto? segundo el azul porque va a la derecha del rojo y también el rojo perdería también la preferencia porque efectúa un viraje están bien muy bien chiquillos entonces sería amarillo azul y rojo tal como ustedes lo indicaron en el chat vamos con la número 4 ¿a qué debe estar especialmente atento el conductor del vehículo indicando con la flecha ¿a qué debe estar atento este conductor? pueden ser más de una respuesta porque dice pregunta multi respuesta ¿a qué debe estar atento este conductor? letra A a las puertas de automóviles estacionados que se abran letra B a los peatones que pueden aparecer sorpresivamente entre autos estacionados para cruzar letra C autos que abandonen sus lugares de estacionamiento todas a ver vamos a echar una miradita Andrés todas Sergio David Javiera Janet Sonange Jocelyn Michelle nos dicen todas correcto Laura también nos alcanza ahí Arelis vamos con la 5 ¿el conductor de un vehículo puede sobrepasar a otro por la derecha cuando letra A cuando el vehículo adelante va a virar a la izquierda también puede ser más de una respuesta letra B en vías urbanas cuando existen tres o más pistas en el mismo sentido del tránsito letra C nunca Andrés nos dice A y B de la misma forma David Janet Aldo Jocelyn Solange Michelle A y B la letra C la dejan afuera correcto efectivamente correcto ¿cierto? aquí ojo que aquí dice sobrepasar la pregunta a veces capciosa es ¿podré adelantar por la derecha? ¿qué dicen ustedes? póngame sí o no nomás ¿puedo adelantar por la derecha? a ver ¿qué me dice Laura? no David no Sergio no ¿habrá alguna ocasión que pueda adelantar por la derecha? Javiera me dice no Estela no David no Sergio no Areli no Janet muy bien chiquillos no se puede adelantar por la derecha lo que está permitido es sobrepasar por la derecha no adelantar recuerden que adelantar es la maniobra por el costado izquierdo del eje de la calzada situándome delante de uno más vehículos que me anteceden o sea eje de calzada cuando hay eje de calzada es porque hay tránsitos contrarios no es porque van en el mismo sentido hay tránsito en contra al lado izquierdo entonces más peligroso adelantar que sobrepasar seguimos número 6 ¿qué medida debe adoptar un conductor cuando va en una fila de vehículos ¿qué medida adopto? puede ser más de una estar atento solo a los vehículos que van delante de él en la fila B mirar hacia adelante eventualmente a través de los cristales de los otros vehículos a fin de moderar la velocidad a tiempo si alguien frena letra C mantener un espacio respecto al vehículo que va adelante permitiendo que otro vehículo puede ingresar dicho espacio y lo adelante a ver me dicen A B y C me dice Solange pero por acá David me dice B y C Jocelyn B y C Janet Aldo Michelle B y C Sergio Javiera B y C entonces sacamos la A ¿cierto? correcto la A queda afuera atención Solange la A queda afuera porque mira mira lo que dice la pregunta ¿qué medidas debe adoptar un conductor cuando va en una fila de vehículos? ¿están atentos solo a los vehículos que van delante de él en la fila? no tengo que estar atento a los vehículos que van adelante también la longitud el espacio los vehículos que vienen en contra etcétera vamos con la número 7 la luz roja intermitente del semáforo indica pare ceda el paso semáforo en mal estado o precaución David dice B Laura dice A pare letra D Aldo dice A también pare Andrés dice D precaución Regina dice A pare Michelle dice A pare Solange dice A pare Annabelle dice B sea el paso Arelis dice A con Janet pare David dice B sea el paso Jocelyn B sea el paso ceda el paso estimados amigos apunten con su lápiz cuaderno papel atención atención con esto ceda el paso la luz roja intermitente ceda el paso vamos con la número 8 qué maniobra puede realizar si observa la siguiente simbología en la calzada fácil no nos podemos equivocar ya aquí ni voy a preguntar porque que me dice mirar a la derecha uff cierto seguimos número 9 cuál afirmación es verdadera con respecto a la maniobra de adelantamiento durante la noche a el conductor adelantado si es posible no debe cambiar las luces altas por las bajas mientras no pueda deslumbrar por el espejo retrovisor al que adelanta letra B el conductor que adelanta si es posible debe restablecer las luces altas en cuanto no deslumbre por el retrovisor al adelantado y la C nos estaría diciendo que la A y la B son correctas eso nos está diciendo la letra C que nos indica Sergio Paredes Andrés Jocelyn Aldo David Michelle Laura ay 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 Laura nos dice solo la B la C Solange Janet Javiera ojo Laura vamos a echar una miradita ambas son correctas la A y la B ya atención bien Javiera vamos con la número 10 esta intersección que usted ve en pantalla ¿qué significa intersección? este cuadrante esta intersección no tiene semáforos ni señales usted va en el vehículo A ya este es el vehículo A el amarillo usted va en el vehículo A naranjo o amarillo y quiere virar a la izquierda ¿cuándo puede virar? A apenas llega a la intersección el vehículo B azul antes que el vehículo B pase o después que el vehículo B azul pase a ver ¿cuál será la correcta? A B o C usted efectuó el viraje a la izquierda antes del vehículo azul o después del vehículo azul letra C nos dice Carolina después Araceli Estela ¿qué pasa con los demás? correcto Aldo alcanzó a entrar Aldo Solange vamos con la 11 vamos a llegar a la 15 ¿ya? vamos a llegar a la 15 para ver cómo estamos cuando en una vía de sentido único existe un refugio o isleta ¿por qué parte de la calzada se debe circular? ¿por la parte de la calzada que queda a la derecha del refugio o isleta únicamente? ¿por la parte de la calzada que queda a la izquierda del refugio o isleta únicamente? por cualquiera de las dos lados el que mejor convenga a nuestro destino uy 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 cuando en una vía de sentido único único ojo con esta palabra único existe un refugio o isleta yose nos dice por cualquiera por la que más me convenga algo así ¿cierto? letra C Solange Aldo a ver ¿quién más se anima? Janet letra C exacto dice Solange por cualquiera la que más me convenga Javiera letra C Laura letra C David letra C Arelis letra C correcta estimados amigos vamos con la número 12 cuando usted efectúa una maniobra debe indicarla a lo menos con anticipación de 5 metros 10 metros 30 metros aquí debería decir una maniobra de viraje letra C Janet Estela Michelle Solange 30 metros ¿quién más? a ver letra C vamos a revisar David correcto muy bien artículo 138 de la ley de tránsito antes de efectuar un viraje debo señalizar con antelación de mínimo 30 metros número 13 ¿en qué caso debe un conductor interrumpir una maniobra de adelantamiento? letra A cuando inesperadamente y peligrosamente aparece tránsito en contra B cuando el vehículo que está siendo adelantado enciende sus luces de emergencia C cuando el vehículo que está siendo adelantado se desplaza lentamente hacia la derecha ¿en qué caso debo como conductor interrumpir una maniobra de adelantamiento? letra C me aparece por interno por ahí pero Jocelyn me dice letra A cuando inesperada y peligrosamente aparece tráfico en contra Jocelyn se arriesga ahí B dice Sergio cuando el vehículo que está siendo adelantado enciende sus luces de emergencia ay 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 tendré que suspender e interrumpir el adelantamiento cuando alguien me enciende eso nos dice Solange también Sergio por ahí pero los demás todos me dicen A Javi Regina Regina Javiera Carolina Arelis Janet todos me dicen A y la correcta la letra A esa es la forma que yo podría interrumpir si usted se fija acá en el dibujo el vehículo blanco está procediendo a adelantar al vehículo negro que supuestamente las pistas van en sentido de tránsito contrario porque eso significa adelantar ya cuando habla de adelantamiento es porque aquí hay un eje de calzada que divide los tránsitos opuestos desde la izquierda viene el vehículo en contra entonces eso es lo que me está diciendo acá cada vez que me habla de adelantamiento tengo que tener mucho cuidado con los vehículos en contra porque dice cuando inesperada y peligrosamente aparece tránsito en contra vamos con la 14 recuerde que vamos a quedar hasta la 15 herman si una persona va conduciendo en una autopista y se pasa de largo de la salida que necesitaba tomar ¿qué debe hacer? realizar un viraje en U para volver hasta donde se encontraba la salida B continuar avanzando hasta encontrar la siguiente salida autorizada de la autopista C moverse hacia la verma y conducir marcha atrás hasta la salida uy 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 que está fácil está facilísima ¿cierto? Jocelyn Regina Arelis Michelle vamos con la letra B Laura Karen Laura Karen Lillo Solange Javi Número 15 Número 15 correcta la respuesta y última para que se vayan a descansar ¿en qué parte del túnel se puede hacer uso del aparato sonoro? A en ninguna parte B a la entrada C a la salida Jocelyn Javi Javier Solange Janet Regina Michelle Sergio Laura todos me dicen letra A Arelis David letra A en ninguna parte y tienen toda la razón pero aquí les voy a hacer una pregunta es un poquito más difícil que esta pero es en el mismo contexto un vehículo de emergencia que vaya en el túnel imagínense un túnel largo como hay muchos acá en Santiago y en provincia ¿un vehículo de emergencia podrá hacer uso también de un aparato sonoro? ¿qué me dicen ustedes? ¿podrá hacer uso de un aparato sonoro cuando vaya a una emergencia? Sí dice Laura sí Solange sí Andrés sí Anabel sí Jocelyn sí David los engañé porque tampoco en los túneles no se puede bien Janet en los túneles no se puede usted siempre recuerde recuerde esto no hay ninguna prerrogativa eso dice la ley ninguna prerrogativa para los vehículos de emergencia tienen que cumplir la misma ley que cumple usted y que cumplo yo ¿ya? y cualquiera me podría decir ah ya pero ellos pueden pasar con rojo o pueden pasar el pare cuando vayan a una emergencia sí lo pueden hacer pero solamente cuando le hayan cedido el paso y no existan riesgos de accidente dice la ley pues velarán por la seguridad de los conductores y de los peatones que transitan en la vía artículo 143 al 147 de la ley de tránsito eso nos dice ya estimados amigos y amigas de práctica test me despido dejo de presentar para dar las gracias primero por la participación que han tenido una participación maravillosa una asistencia pero tremenda muchas gracias por su sintonía por su preferencia por preferirnos a nosotros como práctica test así que un abrazo gigante en nombre de todo el equipo y nos volvemos a reencontrar mañana día martes y miércoles revisamos el libro de un nuevo conductor profesional a las 6 de la tarde y todos los lunes hacemos un repaso de un tema específico como el día de hoy pudimos experimentar en plenitud completamente lo que significa la velocidad así que muchas gracias estimados amigos esperando que les sirva de mucha ayuda para tomar las mejores decisiones cuando estén dando el examen en la CONACET gracias por sus comentarios Laura Karen Javiera Sergio Paredes Michel David Aldo Ana Andrés Arelis Carolina Félix Catalina Javi Javiera Jaime Janet Michel Olga Regina decíamos Sergio Solange Jimena muchas gracias estimados amigos a ver nos sale una pregunta acá nos dice Javi profesor cuando empieza la nueva modalidad para el examen teórico en agosto primero de agosto vamos a tener más noticias ahí recién aparece el libro del nuevo conductor postulante la clase B ya recién aparece el libro ahí tendremos más información en las mismas plataformas de práctica test ahí vamos a tener la información concreta gracias Aldo por tu información mañana realiza examen que te vaya muy bien en la velocidad no debería fallar ya ya estimados amigos dicen que se agregan nuevos contenidos si Javi se agregan nuevos contenidos pero mientras tanto ustedes sigan con lo que están aprendiendo ya porque con esto le va a ir bien ya mis amigos que tengan un muy buen descanso nos estamos viendo muchas gracias por su sintonía chao chao que estén muy bien chau 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 chau